Igual, vos ya sabías que esto algún día iba a pasar, ¿o no? Uh-huh. Bueno. O sea, es que últimamente estoy como un poco cansada de tener razón siempre en todo lo que te digo. Bueno. Me estás poniendo la responsabilidad a mí de que se rompió el auto. ¿Sí? Listo.